El sistema de denuncia ciudadana promovido por la Organización Interamericana del Consejo Ciudadano se han recibido varios reportes como un factor común de los ciudadanos duranguenses acerca del descuido que se tiene en áreas verdes. Nos llama mucho la atención la frecuencia con la que los ciudadanos están repitiendo esta situación y la preocupación, de acuerdo a las Naciones Unidas, cada ciudadano debe, o la relación de áreas verdes por ciudadano es de 9 metros cuadrados de área verde por ciudadano. Por supuesto que Durango no tiene esa proporción y estamos muy lejos de esa proporción ecológica, vamos a llamarle así. Pero aún las áreas que, por ejemplo, recientemente se acaban de integrar, como nos muestran los ciudadanos en varias fotografías, el boulevard Luis Donaldo Colosso y en Estación Central, pues tiene un abandono total. De hecho hay pérdidas de árboles y hay pérdidas de áreas verdes. Obviamente pues esto es un costo para los ciudadanos, es una situación que debería... Hay una estructura para atender esas áreas verdes y el costo mismo que implica el pasto y también los árboles. Así que es un llamado a las autoridades para que puedan atender este tema que es recurrente en la sociedad y no solamente el tema de la seguridad, no solamente el tema de los delitos, sino también qué está ocurriendo alrededor de nuestras viviendas. Y esta es una situación que están manifestando consistentemente los vecinos de varios lugares de la ciudad. Esto es por mencionar alguno como referencia. ¿Qué pueden hacer? Bueno, se ha visto ciudadanos que salen de plano con sus propios medios a regarlo. Creo que se han hecho denuncias a través de diferentes medios de comunicación. Hemos visto ya algunas pipas de agua, sin embargo, el daño que ya está infringido hacia las áreas verdes en estas amplias zonas de la ciudad, pues ya es irreversible. Yo creo que ahí se tiene que nuevamente replantar el pasto y esto va a implicar, obviamente, una inversión, un costo para el gobierno que lo atiende y un costo, por supuesto, que reflejado es el propio ciudadano. De eso no nos vamos a recuperar.